Ok, mira. Ahora quiero hacerte la pregunta si me estás viendo. Esto es una vecindad solo con alrededor de 10 casas móviles, trailers. Hay un bosque por delante, por delante, está de frente a las casas porque se sale por este lado. Les voy a mostrar el pueblo más cercano o por lo menos los contornos más cercanos. Y quiero preguntarte a ti, si me estás escuchando. ¿Te gustaría vivir así? Bien apartado de todo y de todos. Aquí hay algunas casitas. ¿Qué pasa? ¿Ustedes saben cómo se vive aquí? No importa que tengas vecinos al costado, que al final el vecino es prácticamente casi un desconocido. Dime, dime. ¿Te gustaría vivir en un lugar como este? Quiero saber. Yo no sé, pero a mí me da la impresión de que la gente que vive en estos lugares son antisociales. No quieren tener ningún tipo de socialidad con el ser humano. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Siempre gris Amaneció Fresquito Uno de esos días como No sé A quedarse en casa Tomando algo calentico Viendo televisión Que se yo A mí no me gustaría vivir así Tan apartado De todo el mundo Es verdad que Tampoco me gusta ya La locura, el tráfico El escándalo, el bullicio Ya esas cosas ya no No sé si será porque me estoy poniendo vieja O por ya el hábito Y la costumbre De estar en En entornos más tranquilos Así que Tampoco extraño Las grandes ciudades Que me encanta El bullicio y la locura Ni el tráfico Mucho menos Pero Todos los extremos son malos ¿No? Tampoco así Digo yo Tú te imaginas Alguien que trabaje Allí En ese pedacito Que enseñé Son Unas pocas casitas Por tanto Nadie puede trabajar ahí A no ser que le trabaje Limpiándole la casa Al vecino al lado Son unas Unas pocas casitas Tú te imaginas Alguien Que tenga que trabajar Y viajar diariamente Dar todo este periplo Para ir a trabajar O te imaginas De noche Tener que regresar Por estos contornos Que De más decir Que ninguna De estas calles Mira que hay una casita Ninguna de estas calles Tiene Luz Vienen las vaquitas 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 No sé si se vieron Yo no puedo Maripulas de teléfono Están muy rápidas Pero tú te imaginas Dar esta linga Y tener que regresar Por la noche Con todo esto oscuro Vienen las luces Los carros Las luces Los carros Tienen un Un límite Y aquí entonces Ya hay que Empieza Avaricet Avaricet a esta zona hay más civilización pero ve, todo el que vive aquí obligatoriamente tiene que dar buena rueda porque todavía aquí estamos bastante lejos del pueblito no, no, no Si tuviste paciencia para ver este videíto por favor respóndeme la pregunta ¿Te gustaría vivir así tan tan alejado del mundo, de la gente, de la civilización?